Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a todos. So in second place, you have to imagine that me, Mauricio, I am Eve. And he is Adam. Recuerda el Génesis. Eva, do you remember the book of Génesis? Eve does not represent only one woman, but a group of women. And Adam does not represent one male, but a group of men. So please don't think badly about me when I do this. So I ask you to please say hello to one another right now. So when the Génesis, the first book of the Bible... Al final dice Dios que creó al varón y la mujer. In the end of it, in the end of the book of Génesis, God says... It says that God created both of them, men and women. A su imagen y semejanza. 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 Y dice el texto, al terminar la creación, en esta forma literaria... So the scripture text says, at the end of the creation, when he finished creating the world... Y vio Dios que todo lo que había creado era muy bueno. And then God saw, with what he had created, it saw it was all very, very good. Cada uno de nosotros es creación de Dios muy buena. Cada uno de nosotros es creación de Dios y una muy buena una muy buena. Por crear las cosas muy buenas. Dios no es un Dios solitario. Dios es familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios, desde el principio, como Padre, mira a sus hijos e hijas. Y Dios, desde el principio, como Padre, mira a sus hijos e hijas. Dios, como Padre, escucha a su hijo e hija. Dios, como Padre, escucha a sus hijos e hijas. Y es un Dios que decide actuar en favor de sus hijos e hijas. Y este es el Dios que decide actuar en favor de sus hijos e hijas. Ahora, en el texto del Éxodo, dice textualmente, yo he visto. En el libro del Éxodo también dice, exactamente como esto, Dios dice, yo he visto, yo he escuchado, yo he decidido bajar. Y yo he decidido bajar para liberarlos y darles una tierra fértil. Esta afirmación del Éxodo se cumple. Dios nos está viendo. Esta afirmación del Éxodo está siendo cumplida ahora mismo. Dios nos está escuchando. Dios nos está escuchando. Dios ha venido y está presente aquí. Dios ha venido y está presente aquí, ahora mismo con nosotros. Para liberarnos de toda angustia. De toda angustia. Y miramos a la mujer. María, la madre de Jesús. Un Jesús, el Hijo de Dios que se encarna. Se hace historia. Experimenta nuestro cansancio, nuestra alegría, nuestra tristeza. Y Él da la vida por todos y cada uno de nosotros. Esta perspectiva bíblica nos hace tomar conciencia que todos somos familia. Y en una familia no hay descartables, como dice el Papa Francisco. Y en una familia, no podemos tener a nadie que sea descartable, como el Papa Francisco dice en el encíclico. No hay personas de segunda, tercera o cuarta categoría. Y la sociedad actual los pone a ustedes y nos pone ella de la Amazonía como si no significara absolutamente nada las personas que viven en la Amazonía. Y nuestra sociedad hoy pone a las personas que viven en la Amazon como personas de segunda clase y Dios ha visto ha escuchado el clamor de la Amazonía el clamor de ustedes. Y Dios ha visto y ha escuchado el grito de tu gente y de la Amazonía. Y ha inspirado la creación de la red eclesial Pan Amazónica. Y Él ha inspirado la creación de esta red de esta eclesiástica Pan Amazón Network. ¿Para qué sirve una red? 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 Para pescar. ¿Para pescar? ¿Para pescar? Jesús dijo a los apóstoles echen la red a la derecha. Jesús dijo a los apóstoles y Pedro el gran pescador dijo ya es de día pero en tu nombre echaré la red. Y Peter el gran pescador dijo y recogieron abundantes peces tenemos que tener confianza en Jesús quien ha creado por medio del Espíritu Santo la red eclesial Pan Amazónica. We have to trust God and Jesus because there was an inspiration to create the Ecclesiastic of Pan Amazón Network. Y Guyana Suriname y Guyana Francesa Tres países pequeños están llamados a aportar muchísimo a la red eclesial Pan Amazónica. You are called and invited to contribute so much for this process of the Repam the Ecclesiastic Pan Amazón Network. Porque ustedes son los descartables dentro de la Amazonía para algunos. Pero para Dios y para el Papa Francisco ustedes son primero. Entonces una cosa más que quisiera decir. Hemos hablado de nueve países amazónicos. La región amazónica. Nueve países. Nueve países que son como los ríos, los afluentes que van uniendo las aguas hasta llegar al gran río Amazonas. que representan diferentes ríos que vienen juntos para crear un gran río Amazonas. Cuando entran al río Amazonas no importa que el afluente sea pequeño o grande o mediano. Cuando entran este río no importa si es un río o un río un río que es armonía que es armonía que es armonía y armonía y armonía. Todo esto no importa lo pequeño lo importante es que todos juntos formamos el gran río la madre de los ríos que es el río Amazonas. En este pequeño o grande no importa todos nosotros juntos contribuyamos a crear el río más grande río la madre de todos ríos. Y la red pan la red eclesial pan amazónica entra dentro de este caudaloso río Amazonas que recoge la gran riqueza de toda la Amazonía. Y los reban entra este muy muy poderoso río fuerte río que trae vida y posibilidad de la vida y posibilidad de eso entonces el gran regalo de Dios que es el Papa Francisco que continúa toda la dinámica del Espíritu Santo en los últimos 20 30 40 50 años nos ha convocado para un sínodo amazónico y ese sínodo va a ser realizado en Roma es decir que desde la periferia amazónica vamos a enriquecer el centro de la iglesia que está en Roma que es la expresión universal pasar entonces el Amazonas con Repan tenemos que caminar juntos preparando este sínodo amazónico el río Amazonas no se queda en la región amazónica sale al mar cuánto de ancho tiene la salida del Amazonas al río al océano Atlántico pregunto cuántos kilómetros creen que tiene de ancho la salida del Amazonas al Atlántico calcule ¿cuánto? sí dos kilómetros diez kilómetros doscientas millas doscientas millas equivalente a ciento veinte kilómetros cuántas millas doscientas millas doscientas millas doscientas millas de ancho doscientas millas de ancho y dicen que a ochenta kilómetros de la salida del Amazonas se puede tomar agua dulce y esa es la riqueza de la Amazonía agua es vida es cultura diversidad una gran riqueza ustedes se merecen un aplauso por ser parte de este gran regalo de Dios que es la Amazonía se vino diciendo que la salida 200 millas es el comienzo del signo amazónico el signo amazónico no es para ayudarnos a nosotros en la Amazonía el signo amazónico es para ayudar a la iglesia a tener un rostro amazónico y esto es lo que el Papa Francisco quiere un fuerte comienzo es aquí en Guyana primera vez que vengo aquí a Guyana primera vez primera vez que hay un Papa Latinoamericano esta es la primera vez que tenemos un rostro amazónico siempre la primera vez siempre primera vez primera vez primera vez a todos gracias muchas gracias aplausos 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 a a la la Gracias por ver el video.